¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Gio Villalba y... Es martes en el Gran Fan Y deben estar muy pendientes todos los seguidores del youtuber colombiano Gio Villalba Porque les tendremos un especial con nuestros videos recomendados Y un top 5 de los mejores que ha subido a su canal oficial El Gran Fan de Runes a Jueves de 5 a 5 y 30 pm Solo por Canal 13, lo que quieras ser